El tema de la inseguridad ciudadana está dando pie a medidas descabelladas por parte de nuestras sesudas autoridades. De este legislativo las voces de ultratumba que buscan que el país se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y así imponer la pena de muerte está cobrando fuerza. Retirándonos de la Corte ya no hay límites para las condenas que se pueden poner, las sanciones que se pueden poner a los delitos. Se podría volver a poner la pena de muerte. Si no nos retiramos, esa posibilidad no existe. ¿Tienes miedo? Un poco. Por su parte, el Ejecutivo al ver que las medidas de estado de emergencia no están funcionando, se están apresurando a formular leyes que podrían significar aún más violaciones a los derechos humanos de los peruanos. Juan José Santibáñez ha anunciado que están preparando una ley en la que policías y militares denunciados por el uso legítimo de sus armas de fuego sean juzgados en el fuero militar y no en el civil. Es que se va a efectuar la propuesta normativa para que todos los policías y militares que pudieran ser denunciados como consecuencia del ejercicio de su función por el uso de sus armas de fuego, sus procesos pasen al Consejo Supremo de Justicia Militar. Es decir, no sean vistos por los juzgados civiles, sino por los juzgados militares, ya que estamos hablando de temas referidos al ámbito de la función. Es una medida alarmante que de aprobarse podría significar la impunidad absoluta para aquellos policías o militares que atentan contra la vida de ciudadanos como lo ocurrido en las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023. De esta manera nosotros vamos a proteger a nuestro personal policial y militar en el uso legítimo de sus armas de fuego dentro del ámbito de los derechos humanos. Yo no creo eso. Si algo ha demostrado el estado de emergencia en Lima y el callao es que el gobierno de Dina Boluarte no sabe lo que hace. La gran medida del Ejecutivo no ha detenido ni el sicariato ni las extorsiones y el talento llanero continúa siendo de las suyas. A pesar de las evidencias, Diner Silla no sale de su burbuja y jura que su gestión está un paso adelante de los criminales. A la delincuencia le decimos que no le tenemos miedo ni a ellos ni a sus operadores desde las cárceles y aquí estamos firmes y fuertes enfrentándolos. Los vamos a enfrentar. Estamos un paso adelante y los vamos a derrotar. Chalequeada por su abultada guardia personal, la novia de Chucky se atrevió a decir que no le tiene miedo a la delincuencia organizada. De momento, lo único que ha conseguido las brillantes disposiciones del Ejecutivo es soltar 25 millones de soles para el Grupo Especial de la Policía Nacional del Perú y convenios para comprar patrulleros. ¿Por qué la llevan? ¿A quién la le está agrediendo? ¿Ustedes están que la agreden? Oye, ¿ustedes están que la agreden? ¿Por qué la están llevando así? Oiga, suéltale, oye, porque está. Oye, suéltale, que si no está haciendo nada. No está haciendo nada. Está bien, pero no tienen derecho ustedes a maltratarla. No tienen derecho ustedes a maltratarla. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ustedes la maltraten así? ¿Por qué agreden, señor? No, no tienen que agredir a ustedes. ¿Por qué está agrediendo, señor? No está haciendo nada. Está haciendo su ejercicio, su libre ejercicio. Está haciendo su libre ejercicio. Está bien, pero no es para que la maltrate de esa manera. ¿Cómo voy, señor? ¿Qué tengo a agarrar a mis compañeros? ¿Cómo la van a maltratar de esa manera? Los deslumbrantes logros de Boloarte seguro ponen a temblar a los extorsionadores. Entre criminales se entienden. La fiscal Alejandra Cárdenas, a cargo de la investigación contra Andrés Hurtado Chibolín por presunto tráfico de influencias, informó que los audios encontrados a la fiscal Elizabeth Peralta, donde se menciona a Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez, fueron enviados a otro despacho para abrir otra investigación. Le dice, doctora, ¿usted puede ayudar ahí? Sí, puedo. Y la voz masculina le dice, sí, doctora. Y ella le dice, sí, se le puede ayudar, pero escúchame, justo quiero hablar mañana con Tania Liñán, porque quieren juntarlo todo y nos conviene. Mañana primero le voy a decir a Tania Liñán, porque ella tiene lo de Keiko, que mate de una vez eso, porque quieren juntarlo todo. Pero, ¿cuál es la ventaja de Keiko? Que la Keiko no es nada en el partido, es solamente la candidata, la Keiko no es nada. Y luego la voz masculina le dice, entonces, doctora, ¿se le puede ayudar a Joaquín? Por supuesto, claro. ¿Cómo sería, doctora? No, no te preocupes, yo te ayudo, no te preocupes. ¿Ayudar qué significa, doctora? Archivar, archivar. Este audio sí tiene relación directa con los hechos materia de investigación. ¿Por qué? Porque de este audio se advierte que la autora de este tráfico de influencias o la coautora ya era una persona con capacidad para delinquir, ya era una persona que ofrecía ayuda en asuntos a los cuales ella tenía influencias reales. La fiscal Cárdenas indica que Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez podrían ser convocados para las nuevas indagaciones de esos audios. Uno de los audios detalla una coordinación que habría ayudado en una investigación a Joaquín Ramírez y el otro audio sería sobre la venta de exámenes a magistrados y el nombramiento de Elizabeth Peralta como fiscal. Donde hay problemas, siempre aparece un fujimorista. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior.